Muy buenos días, sigues en Herrera en Cope en este 3 de agosto, te saluda Antonio Raiz y ya sabes que a partir de las 10 va a tomar el relevo, cada mañana, el gran Alberto Herrera. Enseguida te doy más detalles, pero ya está aquí Patricia. Es la primera borrasca con nombre de agosto, en este caso con nombre de mujer, y sus efectos los van a notar en el norte y apenas en el sur. Mínimas de 10 grados en León o en Burgos, máximas de 40 en la región de Murcia y en Málaga. Bueno, vamos ya con el minuto y resultado de las negociaciones. ¿Cuál es el último caramelo con el que uno de los dos partidos, que aspira a reeditar la coalición de gobierno, trata de convencer a los separatistas? Pues el último caramelo que les ofrece es el uso del catalán, del gallego y de la euskera en el Congreso de los Diputados. Es una vieja aspiración de los nacionalistas que ahora ha vuelto a rescatar Yolanda Díaz. Desde SUMAR nos gustaría que, teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países, pues por ejemplo que en las cámaras, sobre todo también, no solo en el Senado, sino también en el Congreso, por ejemplo, podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales, que podamos expresarnos en galego, en catalán, en euskera. Lo de la líder de SUMAR tiene su intención, también su objetivo, claro. Primero en clave interna. Sabe que el PSOE hace justo un año rechazó una iniciativa parlamentaria que iba en esa dirección. Sabe que su asociación no ha estado por la labor. Y ahora ha sido ella la que ha vuelto a rescatar en estos primeros compases de la negociación lo de la necesidad de emplear las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Es la forma que ha tenido Yolanda Díaz de decirle a su socio de gobierno que no quiere ser una actriz secundaria, que quiere tener un papel destacado. Y si entramos en el fondo de la propuesta, hay que decir que es una de las exigencias que el partido de Puigdemont quiere meter en la larga lista que le van a dar a Sánchez. A parte de la amnistía, a parte del referéndum, a parte de las cuestiones del dinero. Y la siempre populista Yolanda Díaz ha comprado esta propuesta. A grito de pobres catalanes, pobres vascos, pobres gallegos que no pueden escuchar en el Congreso hablar en su lengua materna. Como si fuera una herencia más de Franco. Y aquí hay que preguntarle a la líder de Sumar ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde se encontraba? No la escuchamos. Cuando se ha acorralado el castellano en los colegios, en los institutos o en la televisión pública catalana, esa que pagamos entre todos. ¿Por qué Yolanda Díaz no ha alzado siquiera una vez la voz cuando se ha marginado la lengua común desde las propias administraciones catalanas? No hay que olvidar que Yolanda Díaz, en funciones, sigue siendo la ministra de Trabajo. Y todavía estamos esperando que defienda a aquellos profesores que solo piden el cumplimiento de las sentencias que exigen el 25% de las clases en español. Todavía estamos esperando que Yolanda Díaz defienda a una trabajadora, a una enfermera, que sufrió toda una campaña de persecución fundamentalmente por parte del gobierno catalán por quejarse de las condiciones de unas oposiciones, por criticar que se exija un alto nivel del idioma. Hoy hay un artículo en las páginas de opinión del periódico El Mundo, lo firma Leir Iglesias, e ironiza sobre la propuesta de Yolanda Díaz. Y dice, cabría preguntarse por qué el árabe no debe seguir el mismo camino teniendo en cuenta que hay más españoles criados en árabe que en euskera. No habría motivos para impedirlo. Pues eso, podemos ampliar la propuesta y el árabe al Congreso de los Diputados ya. Bueno, al margen de ironías que no siempre se perciben bien en la radio. Primero, es una propuesta que supondría un nuevo despilfarro económico. No lo cuantifica. Segundo, se plantea en medio del debate de la financiación autonómica, en medio de la negociación, para que a Cataluña se le condone parte de su deuda de más de 70.000 billones de euros. Si nos enredamos en el tema de las lenguas, si nos entretenemos en cuestiones secundarias, no hablamos de lo esencial. No hablamos de dinero. Qué grosero, ¿verdad? Es hablar siempre de dinero. Y tercero, y quizá más importante, el populismo de sumar coge de la mano el separatismo alimentando un nuevo elemento de discordia. Introducen una vieja aspiración que evidencia más lo que nos separa que lo que nos une. Viendo la que tenemos encima, lo de las lenguas propias en el Congreso es otra forma más de desviar la atención. En cuanto a los catalanes, saben que han perdido buena parte de la batalla en la calle. A pesar de la imposición en los colegios, a pesar de la marginación del castellano en las aulas, después, en sus momentos de ocio, los jóvenes se decantan de una forma mayoritaria por el español. Hay varias encuestas. Una del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo que indica que cuando los jóvenes catalanes acceden a contenido audiovisual, el 62% lo hacen castellano. Y luego otro informe sobre usos lingüísticos en Barcelona Capital que analiza distintos distritos. Nou Barris, por ejemplo, en el norte de la capital catalana. Apenas lo utiliza un 5%. Conclusión. Donde no hay imposición, donde prima la libertad, pues, o bien alternan las lenguas indistintamente, con normalidad, con naturalidad, o directamente se decantan exclusivamente por el castellano. Esto con el catalán. Si hablamos de la euskera, bueno, esto es mucho más acentuado. Pero no, lo importante es que llegue al Congreso para degradar aún más la cámara con la traducción simultánea cuando hay una lengua común. Lo que está claro es que la líder de Sumar quiere evitar una repetición a toda costa. ¿Tiene prisa Pedro Sánchez? Pero tiene más prisa ella. Primero, porque el 23J perdieron 7 diputados y temen que si acudimos de nuevo a votar seguirán en caída. Segundo, porque Podemos volvería a dar guerra, la volvería a liar, volvería a enredar con las listas y ahondaría aún más la división en la izquierda radical. Y luego, porque ahora mismo Yolanda Díaz tiene influencia sobre Pedro Sánchez, lo vimos en el debate. ¿Verdad, Yolanda? Sí, Pedro. Y quiere mantener el peso en ese hipotético gobierno. Por lo demás, las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos que siguen generando todo tipo de especulaciones, nada que no esperaba el presidente. Aunque esté en funciones, sigue siendo presidente. Y elegir para sus vacaciones a nuestro vecino del sur no ha sido ninguna cuestión azarosa. Marruecos ha marcado buena parte de la política exterior de España en cuestiones clave como por ejemplo el tema migratorio. Y es más, todavía estamos esperando que nuestro gobierno explique las contrapartidas que hemos recibido tras el volantazo sobre el Sáhara. ¿Qué hay detrás del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara? Y luego te lo venimos contando desde las seis, la polémica de las escuchas telefónicas del caso Pegasus que cuando los separatistas catalanes dijeron que habían sido espiados salió Bolaños con aquella cara circunspecta para decir y Sánchez también y Robles y Marlaska. Luego vino el Parlamento Europeo una comisión a vincular esas escuchas con Marruecos. No se ha aclarado nada, absolutamente nada de esto. Mientras Sánchez pasea por Marrakez con esa gorra el más puro estilo de los Vicky Blanders la serie de televisión que ha creado un estilo cierta moda él en Marruecos y aquí ha dejado a los fontaneros de Moncloa y de Ferraz que vayan haciendo su trabajo que no siempre será limpio. Las condiciones las tienen claras. Eso Sánchez se lo ha dejado muy claro. Con el PP nada de nada. Que no se note que ha ganado las elecciones. Que se estrellen contra la realidad y que Fijo se vaya cociendo hasta abrasarse cuando compruebe que los números no le salen. y los números no le salen a Muñefijo. Al resto eso sí lo que quieran lo que pidan a Bildu a Esquerra también al fugado Puigdemont y si alguien plantea dejar gobernar al ganador hay que pasar a la acción ridiculizándolo diciéndole que es un ingenuo o algo más. Estas son las pautas que están asumiendo de forma disciplinada todos los dirigentes y los valores socialistas. Nadie ha levantado la voz ninguno ha mostrado la necesidad de alcanzar un gran acuerdo entre PP y PSOE y eso es precisamente lo que pedía aquí en Herrera en COPE el exsecretario de los socialistas madrileños Tomás Gómez que exigía a Sánchez que exige a Sánchez que deje gobernar a Fijo. Tomás Gómez sabe que Pedro Sánchez jamás va a dar ese paso de llegar a un acuerdo con el PP y también sabe que no va a recibir ningún tipo de contestación interna. Ahora mismo en Ferrar a Sánchez no le controla absolutamente nadie. En el momento de la elaboración de las listas ejerció un control absoluto en cada una de las circunscripciones y ahora el silencio se apodera de aquellos que no comparten echarse en los brazos de radicales y separatistas. Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que hace pero no tiene mecanismos internos para poder expresarse. El poder absoluto de Pedro Sánchez es el populista el primer populista que lidera el Partido Socialista y en esa clave va a seguir siendo el rey sol. El rey sol hay que tener cuidado con las comparaciones. El reinado de Luis XIV duró más de 70 años para los que ven a Sánchez perpetuarse en el poder. Sánchez